Música Es que quiera volver a mirarte Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo, fácil en los barrios La colonia donde vives hoy Se parece a donde ahora yo vivo Es por eso que en tu casa estoy Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque algo confundido Mejor en ti es Y de noche me sentí perdido Yo creí que estaba donde vivo Y si por eso vine a dar a ti Menor en ti es Pero ahorita sigo mi camino Fui pure no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Mejor en ti es Y de noche me sentí perdido Yo creí que estaba donde vivo Es por eso vine a dar a ti Mejor en ti es Pero ahorita sigo mi camino Sin pure no volver yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido 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 por las calles del Chihuahua para pasearnos y darnos nuestro rostro que mundiales velas y aquellas felices tardes que despechas en tu delicioso brazo me dijo que prefiero que te dieras de un palacio antes de verte a lo que has tratado que no te acuerdas de aquí ya te dices tardes que despechas en tu delicioso brazo me dijo que prefiero que te dieras de un palacio antes de verte a lo que has tratado que te dieras de un palacio 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 y lo que has dicho Y las uñas de color Me da besos y amo mi poder Los celosos morreros que a veces me hacen llorar Ella también me sentió ar Y al llorar se le colora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi cual quiero Hay que escuchar este manchero que viene de la ciudad Porque el amor es emoción Yo a ella si la quise un poco Y ella no me quiso más No me quiso más No me quiso más